¿Qué es el tema económico? ¿Qué es el tema económico? Que se pague en las cargas sociales con base en el tiempo real trabajado. Si usted quiere contratar a alguien hoy y usted lo quiere contratar por medio tiempo, usted tiene que pagar por tiempo completo. Eso no tiene sentido. No me da miedo, no me da miedo, no me da miedo, no me da miedo. A los jóvenes les vamos a dar oportunidades de prepararse, lo que hemos hecho en el pasado. A los jóvenes el PAC les ha mentido, nosotros no mentimos. A los jóvenes les decimos, aquí estamos, estamos con todo, vamos a volver a prosperidad a este país. El derecho fundamental, jóvenes de Costa Rica, es el derecho a ganarse la vida, el derecho a vivir con el producto de nuestro trabajo. Jóvenes de Costa Rica, nosotros somos la única opción, la única opción para que ustedes puedan realizarse, puedan realizarse dignamente con el sudor de su frente, trabajando. Esa es la diferenciación que tenemos nosotros y que tenemos la mayor credibilidad para apoyar a la clase trabajadora de este país, incluyendo a los jóvenes de Costa Rica. ¿Y con la parte de las costas, que en otro momento fue esencial para el Cusco? Exactamente lo mismo. Yo ya sé, he caminado las costas de este país, de norte a sur, digo, de este a oeste, en ambas costas. Tengo apoyos de exministros, exdiputados y diputados actuales. ¿Cómo que ha reventado el apoyo? ¿Perdón? ¿Cómo que nombres podemos mencionar? Bueno, estuvo presente hoy aquí la diputada Marín Esolís, los otros nombres los iremos dando poco a poco. En esta parte inicial, fondos propios. Y estoy también a la espera de que la gente que ha luchado conmigo, dando peleas por la justicia, también se sumen. Definitivamente mis fondos son un producto de mis ahorros, pero también aprovecho la oportunidad para pedirle apoyo a todos quienes hemos dado luchas por cosas justas en el pasado. Así que también aprovecho la oportunidad para hacer ese llamado. En la fracción nos tratamos con respeto, eso es el respeto lo que nos permite llevar a las relaciones humanas. Tengo buena relación con todos los diputados, de mi fracción y fuera de mi fracción, y eso no va a cambiar. ¿Va a tomar alguna distancia con la diputación? ¿Va a seguir desarrollando las otras actividades a la vez? Vamos a seguir realizando todas las actividades a la vez. El gobierno actúa de manera mentirosa, irresponsable, y se requiere una oposición responsable, sagaz, fuerte, que dé la lucha. Yo pongo el pecho para las balas, he puesto el pecho para las balas en el pasado, y eso seguirá siendo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!